Caill, creo que lo va a poner la garra abajo Si, guarda en el spot ¿Por donde queréis entrar? ¿Por donde siempre? ¿O la otra? Yo quiero intentar la primera de siempre Caill... Es que no hemos tenido humos, eh Esa chanca No, vamos a por la clásica Vamos a por la clásica Vamos por delante Va, Caill, que no le vas a enseñar trucos al... Caill tiene la... No se como encontró el drone, pero... A ver si puedo romper el... ¿Pasa niña? Te voy a buscar a ver qué tal El drone de Lizko está en la bomba de B al lado del mentirador Quito la barra de Caill Estoy atrás de la pared y me maté, eh El tachón que estoy puesto Caill, muero, muero Enjure, enjure Kapkan ¿Donde? En la puerta de la entrada y me ha matado En la puerta y... Buena Abro, vale No era Kapkan ni que has tomado, tío O sea... El Kapkan está chanca arriba Rompí un drone de Echo No hay nadie vigilando el bridge de B, eh Como tal... Vale, Echo está en default Echo en default, ¿vale? Sí, sigue ahí Sí, sigue ahí ¿Puedes pinar o algo o qué? Sí, sí Pues no tengo... no he cao drone Pero vamos, estaba ahí Sí, está controlando los Echos Estaba... estaba ahí Ah, se movió ¿Se movió? Cubrí mi planta Espérate porque el Echo está no sé dónde ¿Qué? Eh, lo he matado, que lo han matado Está muerto el Echo, eh Sí, sí, la... No, no, lo han puesto Eh... No, no, lo han puesto Es que me está detectando, no veo el Echo, tío No se lo puede... Ya, Miguel, quédate abajo, eh Métate a curarle Joder ¿Dónde estaba el Tachanka? Es que está metido en el arce de Tachanka O sea, ¿dónde? Como entre A y B Joder, qué mala suerte, tío Sí Antes estaba ahí En el Tachanka Ahora vamos a dónde está Ah, mira el otro abajo Sí, mira, ahí está Ahí Se esconde otra del... Detrás del mueble Fuente, ahora mismo se escucha, eh Se va a correr Se va a correr Y asustarte porque... No tiene sentido acabar No Es... Encontrar el Fantasma Y jugar con él Hasta que te mate Esto es el subidondo de la nina Ala, pero no spoileas el juego, Guille Pero... Igualmente, pero... Hala, ya se cayó un Fantasma Jejeje Ah, pero para eso es mejor el pacific Que tenés que buscar las muñecas, quemarlas No, el Fantasma te enoja, te persigue, todo eso No ¿Y qué es eso? Dale el Sedax A Capri Ay, pero no hay gridlock Vaya, bueno Baja, no, mira ahí tenés el Sedax justo No, no tengo Si Oye, lo he recogido, en serio Si Lo he recogido, en serio Lo hubiera puesto en rápido y lo tiraba ¿Tenés carga moladura o no, no? Braneate la bomba Currirle principal, yo tengo conector Vale, he puesto Nomads Ahí tenés su Shaggy Ahí tenés su Shaggy Ahí tenés su Shaggy Ya irimos hacia arriba, eh Nice strike Cuando queráis, eh Si, si, yo ya... Fuck, se me ha muerto Joder, mato al Shaggy No veo ahora, tío Que como es la puta Conexión Conexión No le veo, tío Están conectores, eh Te vas a vos, Guille Conector, joder Hay otro Adelante mío Te vas, Guille, acá Adelante mío 1-4 Rene killed 1-4 se ha hecho un circuito de nomas ¡piu, piu, piu! ¡Ahora hasta la calle! ¿Se pasó la noma? Se comió la noma y salió volando para las cajas, para la otra bomba salió volando Sí, van muy raras, tío. A mí el otro día me hizo lo mismo el que maté al FUCE ese, me tiró la noma para el lado completamente opuesto, a ver que me tenía que tirar ¿Venga? Cerraron principal ¿Con cáncer, viste? Servidor Te coño, cargas No, no, lo abro, lo voy a ir No, no, es que peor para ellos, si cerraron Sí, peor, claro Me rompé eso Espérate Y bomba acá, en esta en la otra no Cuidado la ventana, Capri, cuidado la ventana Uy, espera Esta nomás, la del lado izquierdo Espera No, me ha roto la noma La cámara Es el del border Del helicóptero Ya les metieron para Oryx y Meluisi, sí, sí Pero está bueno el test server Han abierto Vale, no Han puesto una mira Ventana a tu derecha Veo la mira, pero no hay nadie Capri, ahí Es eco, es eco Buah, buah ¿Qué hace eco ahí? Espera, espera Aguántale, distráele Mira, muerta Esto no lo veo Acá atrás Creo que está mirando el dron Otro muerto en el conector Es que pío Qué puto ángulo, eh Acá en escalera hay uno Echo se ha pirado Echo se ha ido de De donde estaba, ¿vale? Capri Capri ya no tiene más granada, sí Vale, ya él está arriba Y casi la hay marcado ¿Qué hago? Muerto uno Yager está arriba Vale, Yager está Ya lo he muerto Vale, Echo está conmigo ¿Puedo explantar? Vale, no Tengo que sacarle Está conmigo Muerto Es que Esta posición la voy a empezar a coger siempre Te me he hecho a tres ahí arriba, tú Es una salvajada, tú Te voy a arrancar la cabeza Tadam Vaya carrito de Miguel Ahí va Te he dicho que te le va a arrancar, no más No me has hecho caso Va muerto De potra, tío Ha disparado a voleos Y me ha dado A una abierta principal O sea, te he quitado un dron Me están evitando Saben que estoy jugando aquí Buena Que mierda Pero como que Ya, eh Está el juego Alguien ha entrado por main de abajo Caguilla, ¿no? Sí, pero Me vienen, eh Me van a sacar Me vienen todos, de hecho Te estoy cortando la escalera Muerto, ¿veis? No voy a aguantar más, eh Te estoy cortando escalera Debería ser seguro Ir para aduanas Estoy encerrado Ha tirado mal el escudo ¿Muerto otro? No Me vienen por vista Estamos en trono Ay, tío No sabía exactamente dónde En plan, no sabía el nombre Sube escaleras A Twitch Muchas gracias Jedi por esa suscripción, mi pana Jedi, me gusta, me gusta Parece Prime Muchas gracias Y quiero Te daré un beso en el siempre sucio Porque te lo has ganado, tío Te lo he ganado Eh, rapeleando el bridge, ¿vale? Es la Twitch Entra, está en el balcón del bridge Los dos en el balcón del bridge Ahí están los dos No, vete, vete con Capri, Capri Vete con Bandit Oye, Gabriel, no lo dejas solo No, muatalo No, no, no Muerto Está, está ya solo, eh One friendly remaining Están en punto Te lo has jugado, pocha de Capri Vale No llegas a ver la mira, no No, no es una mierda No, no tienes nada en la mano Me vas a romper tú la cámara Tira pa' tu casa Hay un drone de Moshe Hay que hackear No sé, no estoy capaz de romper el micrófono Chuyá, y la voy a mover, el drone Están droneando CCTV Eh, Twitch, tienen drone de Twitch Roto un drone de Twitch Me va a durar ahí esa cámara menos Ahí está, ya me la han roto No, 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 ni caso Ni caso, Nico, ni caso Yo te digo, Nico Un support Vale, va a entrar por la puerta Aún no ¿Hay uno en CCTV? Hay unos conmigo En ping, en la otra bomba No jodas Sí Sofía, me matan Mita de vida Mate Twitch Ah, era Twitch Hay otro, otro, otro Ah, era como la otra bomba No puede ser Chicos, no me estáis mirando la cámara Chicos, no me estáis mirando la cámara Chicos, ahí, me matan No hay camis Ah, por el último Miradme la cámara, tú, el maestro Que lleva al ahí Está plantando en B ¿Sabéis dónde? Está detrás de la B Sí, detrás de B Plantando detrás de B En el... Detrás de la mesita ¡Eh, eh, eh! ¡Muélete! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Me vuelto por ahí! ¿Cómo clucheo con el maestro siempre, eh? Es una cosa ¿Qué bien se me da esta mierda? Habéis ido al Lord Zela Ya me daban ideas aquí en el chat ¡Abro! ¡Me puedo tocar eso! ¡Ah, bueno, que es Nico! ¡Joder! ¡Se lo ha comido de lleno, tío! Eso te pasa por no estar en el Discord, Nico ¡Jejeje! ¡Da igual, eh! ¡Da igual! ¡A tope, a tope! ¡Han troneado arriba! ¿Cuánto tiempo más voy a estar? Nada lo sé ¡Ah, en las trampillas! ¡Charlie! ¡Muchísimas gracias, tío! Pues eso así O sea, que no sé si están las trampillas Vale Una no está La otra no sé si está, eh Acá esta tampoco está Pues... Alguien ha usado... Yo, perdón No pasa nada Eh, que me te he puesto... Back va a entrar por... No te he fio... Ah, vale Muchas gracias, tío Por esa suscripción en Charlie Alpha ¡Te quiero! Dame tu culito Que tal como... ¿Qué van a hacer la mía con el back? Han roto... Han roto mi escudo O sea, mi castle ¿Dónde? ¿Cuál de todos? Este El de... El de por donde se hace el pitch Vale ¿Queréis que están en CCTV? Sí, están... Madre mía, tío Están cortando rotación en el tejado Qué asco me da esa posición, tío Hay uno en la calle De la bomba Me piro, me piro Está de arriba, eh Está ahorcado, ¿no? ¡Eh! ¿Lo has visto, David? Sí, sí, sí Vale, lo ha matado creo Puto, otro Puto, otro Puto, guía, el agujer Sí, pero es que... Entró tú Entró tú, tío Vale, está ahí en uno Se sale, se sale Se ha salido Se ha salido, Nico Va para Penic ¿Qué? 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 Vale ¿Avisame si me abren la trampa y ya, David? Vale, me rompen el dron por la puta que era ¿Cómo puede ser que... Que él me dé y yo le esté disparando y no le dé? Es que... Capri... Qué injusto ¿Qué? ¿No tengo drones? Vale No, no sé... El estrecha arriba El otro en principal, principal Una arriba Una arriba y otra en principal, Nico En la calle de principal Ah, coño, que no es Nico Coyo, perdón Tenemos un drone en punto Por saber si plantan Están abriendo Vale, han entrado por ventana, Guille Está plantando Plantando al lado de la ventana Mano derecha No, no, no plantan No, no, no Para, para, para No, no piques Ha roto la cámara, eh Tendrás que jugar audio Dejarles escuchar ya Escaleras, ¿no? ¿Se ha tirado? Buena, ahí Llevámonos No sirve la granada No, no sirve Porque se la has quitado O sea, que se iría sin servir Mira el privado de Discord Miwe Vaya partidita te has hecho ¿Has visto, tío? Con el vigil robótico La que me he liado En el fondo Soy el único que no he matado No, 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 no ¡Suscríbete!